...está muy ligada al desarrollo económico-social. Así, en fin de siglo, comienzo desde al inmigrante y al gaucho que se va quedando sin trabajo en el campo y que se va acercando a las orillas. Y de esa mezcla del inmigrante y del gaucho, de la música de la PAM, de la música de los italianos y los españoles y de algún centro europeo, creo que se afianza el tanque y el centro de la PAM. ¡Gracias! 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 El italiano, el español y el gaucho, contra el tango. El colombiano, el paraguayo y el bolica viene. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes a todos.